Hoy en Tu Segmento Puedo Hacerlo, haremos unos ricos cupcakes, la pastelería Dulces Pensamientos nos enseñará la receta ideal para que queden deliciosos. Los ingredientes para realizar entre 35 y 40 cupcakes. Vamos a utilizar 400 gramos de mantequilla, 6 huevos, 2 tazas de azúcar granulada, vamos a usar 4 tazas de harina, 1 taza de leche. Ponemos la mantequilla en la batidora, la batimos por unos minutos, luego procedemos a echar el azúcar poco a poco para que se vayan integrando hasta lograr una masa homogénea. Cuando ya vemos que tenemos una masa homogénea, luego vamos a proceder a separar las 6 claras de las 6 yemas y vamos a irlas juntando una a una. Luego procedemos a poner alternadamente la leche con la harina. Siempre es preferible que la harina sea lo último que se termine de poner. Cuando vemos que ya nuestra masa está totalmente homogénea, que todos los ingredientes estén bien batidos, procedemos a batir las claras. Una vez que terminamos de batir a punto de nieve las claras, vamos a incorporarlas de manera envolvente con la masa que ya teníamos. Así vamos ya preparando nuestra masa finalmente para poderla repartir en los moldecitos que son ideales para formar los cupcakes. Vamos haciéndolo con una cuchara poco a poco y una vez que tenemos terminado los ingresamos en el horno a una temperatura de 180 grados. Mientras tenemos nuestros cupcakes cocinándose en el horno, vamos a proceder a hacer un merengue italiano. Necesitamos una taza de azúcar y media de agua. Ponemos el azúcar, colocamos el agua y esperamos a un fuego medio que esto entre en ebullición. Una vez que vemos que está hirviendo, vamos a ir a estar pendientes de esta mezcla para poder ver el punto del azúcar. Aquí procedemos a separar tres claras de huevo. Vamos a usar solamente las claras y las vamos a batir a punto de nieve. Batimos a punto de nieve nuestras claras y seguidamente incorporamos esta azúcar hecha caramelo lentamente, poco a poco, hasta lograr la consistencia que deseamos. Nos va a quedar un merengue brillante y muy lindo. Y es importante colocarle una esencia para que tome, saborizarlo con cualquier esencia. También podemos tinturarlo, ponerle un colorante, el que ustedes quieran, cualquier color. Miren qué lindo queda. Y ahí ya tenemos nuestros cupcakes listos, enfriándose para ser decorados. Una vez teñido nuestro betún, podemos comenzar a decorar de manera creativa nuestros cupcakes. De manera sencilla o quizás con una manga pastelera que nos va a dar una forma quizás un poco más ordenada. Pero en fin, todos, la manera que utilicemos van a estar muy bien. Hay que ponerle mucho amor y es el momento pues de crear. ¿Por qué no? Utilizando también estas grajeas de colores que le van a dar mucha vida a nuestros cupcakes. Y ya tenemos lista nuestra creación, unos lindos cupcakes. Que realmente resultan un regalo extraordinario. Son cosas que uno lo hace con tanto cariño y con tanto amor. Y por qué no decirlo, esto se puede convertir realmente en el principio de un negocio maravilloso. Así que adelante amigas, entusiasmense de hacer estos ricos cupcakes.